Dime lo dice Ten 4-7 ta cabrón metiéndole sin presión No se estoy igual me pego mientras rompo un cadero en un caenón Lleno de diamantes, sueño de barro, mi chamaco santo gante El que dicen ahora, pa' los tiempos de antes Vuelalo, nena, mientras rompo lo parlante No fui más fuegote, dale morena que está que rompe Esto es un perreo y no para matar a la doce Rompe, tira pa' atrás Este es el chamaco que le mete al reggaetón pa' chica Rompe, tira pa' atrás Este es el chamaco que le mete al reggaetón pa' chica ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Pa' mí yo quiero cuerpo ¿Qué es lo que tú tienes? Pa' mí ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Pa' mí yo quiero cuerpo ¿Qué es lo que tú tienes? Pa' mí Tengo un 4-7, está cabrón Metiéndole sin presión No sé si tú igual me pego Mientras rompo un caenón Lleno de diamantes, sueño de barro Mis chamacos son to' gante ¿Qué dicen ahora? Pa' los tiempos de antes Báilalo, nena, mientras rompo lo parlante ¿Qué dicen ahora? Pa' los tiempos de antes Báilalo, nena, mientras rompo lo parlante Mi gata fue Gembert Estos mineros están gastándolo de 100 La gata Gunter con el dirty se entretiene Tiene 10 gatos conmigo ¿Ves qué se viene? Rompe y tira pa' atrás Este es el chamaco que le mete al reggaetón pa' chica Rompe y tira pa' atrás Este es el chamaco que le mete al reggaetón pa' chica ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Pa' mí yo quiero cuerpo ¿Qué es lo que tú tienes? Pa' mí ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? Pa' mí yo quiero cuerpo ¿Qué es lo que tú tienes? Pa' mí Tengo un 4-7, está cabrón Metiéndole sin presión No sé si tú igual me pego Mientras rompo un caenón Lleno de diamantes Es uno de barro Mis chamacos son to' gante ¿Qué dicen ahora? Pa' los tiempos de antes Báilalo, nena, mientras rompo lo parlante No fui más fuegote Dale morena que está que rompe Esto es un perreo y no es para matar a las doce Mi gata fuegenbel Estos mineros están gastándolo de cien La gata Gunter con el D-D se entretiene Tiene 10 gastos conmigo hoy que se viene La gata Gunter con el D-D se entretiene La gata Gunter con el D-D se entretiene La gata Gunter con el D-D se entretiene La gata Gunter con el D-D se entretiene